El Gobierno de la Tarde Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Haití. Luego de, además, el enfrentamiento a Andrés y Eduardo que se dio al final de la semana pasada del viernes, donde resultó muerto un ciudadano y otro resultó herido, haitianos ambos. Las autoridades del ejército dominicano se vieron en la obligación, luego de ser enfrentados a piedras, de tratar de repeler las agresiones, todo esto porque una emisora haitiana, un comunicador, un dueño de una emisora haitiana y un ciudadano haitiano que se está candidateando para una posición política, diputado, han mantenido caliente el tema de que República Dominicana está construyendo una edificación que es simplemente para control del mercado binacional, para alojar unas oficinas dominicanas ahí y que lo están haciendo en territorio haitiano. Esto evidentemente no es verdad. Las autoridades de la Cancillería y de la seguridad de Haití se reunieron previamente con las autoridades dominicanas, verificaron el perímetro y ciertamente es tal como dice el ejército, todo está dentro del territorio dominicano. Sin embargo, quienes se mantienen en Haití de hacer el mismo trabajo que algunos hacen aquí y es mantener los dos grupos peleando, pues han conseguido que este grupo de personas, esta turba, se mantuviera en la zona fronteriza de República Dominicana con Haití y se diera esta escena muy lamentable la semana pasada, este viernes apenas en la tarde. El Ministerio de Defensa ha dicho que hay una comisión que está encabezada por el general Gonelli y que están levantando todas las informaciones para certificar que las cosas hayan sido de esta manera. Lo cierto es que esto fue muy desagradable y que hay dos personas que resultaron ser víctimas, una de ellas mortales. Las autoridades dominicanas aparentemente no violaron ninguna ley internacional, no violaron ningún tipo de protocolo de relaciones internacionales, pero fueron agredidos de manera violenta y, según dice el parte informativo, ellos no tenían de qué otra forma responder. De los problemas que han surgido en la frontera y en la relación con Haití, un problema que afecte de tal manera la soberanía territorial del país vecino no se ha producido. Yo no creo que, como se encuentran las tensiones ahora mismo, se vaya a producir, y menos bajo esa circunstancia de la de simplemente crear un puesto de paso. Lo que sí es lamentable que, fruto de mentiras, de chismes, haya perdido la vida a una persona. José Luis Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes. Esta mesa no está completa sin usted. Ah, gracias. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Y nada, aquí estamos a la carga otra vez con los mismos problemas, girando alrededor del mismo eje. Yo estoy loco como que un día, como que tengamos problemas distintos. No sé. ¿Cómo qué? Bueno, yo no sé. Hablemos un día de los graves problemas de la conectividad, con las redes, de la data. Bueno, hay una información sobre data en el día de hoy, que es muy importante un poco discutir sobre el costo de la data en la República Dominicana. Nosotros somos el número 77 de los países de 100 en costo de acceso a Internet. De 100 que miden, ¿eh? De 100 que miden. Y eso es muy importante señalarlo. Sobre todo porque hay mucha promoción alrededor de un país interconectado en un nivel muy alto, de que estamos en una República Digital. Exacto. Hay una política pública que responde al nombre de República Digital. Y debía ser entonces lo contrario, ¿verdad? Debía que, debíamos nosotros tener Internet libre. Bueno, ahí entra una de las que yo llamo las primeras contradicciones de lo que un Estado vende a través de sus ditirambos publicitarios y lo que es la realidad, la comunicación a través de las vías de la telefonía móvil, a través de todos los avances tecnológicos que permiten estos aparatos, son de los más grabados, cuyos arbitrios son más altos. Hablamos de impuestos específicamente, es decir, más de un tercio del valor de lo que usted paga por cualquier vía, tarjeta, recarga, mensualidad, cualquiera que fuese la forma en la que usted está bajo contrato de una de las servidoras de telefonía móvil, más de un tercio de lo que usted paga proviene específicamente sobre el costo de la estructura de impuestos. Aquí dice el informe de The Economist que el país ha desarrollado varios programas que han aumentado la capacidad de acceso a Internet. Eso no se puede negar, está ahí a la vista de todo. Claro. Pero que un ranking de la unidad de inteligencia de The Economist muestra que la República Dominicana se encuentra en el lugar número 10 de 100 países evaluados, en lo que tiene que ver con su capacidad para acceder a Internet de la población, incluidas las habilidades, la aceptación cultural y la política de apoyo. Y en este renglón se reencuentran algunos otros países del continente y también de zonas tan lejanas como Qatar, por ejemplo. Nosotros debíamos tener un mejor lugar en términos de accesibilidad, de acuerdo con el desarrollo de varios programas que han sido muy publicitados en lo que respecta a conectividad. Y sin embargo, por los costos que son bastante altos en este país, la conectividad real parece que no es tan satisfactoria. Y a pesar de que las prestadoras de servicios de telecomunicaciones ofrecen servicios de última generación, al menos en principio, aún aquellos que tienen acceso, sea por vía pública, sea por vía privada, reciben muchas veces menos ancho de banda y menos calidad del que realmente se promete. Que es también un punto para mí el más importante a tener en cuenta, porque no es simplemente tener acceso a, sino que este sea funcional, o sea que me sirva, que si me prometen 100 megas, me lleguen 100 megas. Ahí es donde está lo que yo llamo el sándwich contra el consumidor final. Y cómo, José Luis, Eduard y Andrés, tú como consumidor sabes que tú estás recibiendo lo que tú estás pagando todos los meses. Cómo el consumidor se da cuenta. Porque aquí en el país entero te dicen, tú vas a recibir 100 megas. Tú confía en lo que te dice la compañía, tú no sabes si realmente tú estás recibiendo los 100 megas. Hay muchachos de esos que lo saben y tienen mecanismos, porque hay mecanismos para saberlo. Sí, sí, sí. O la velocidad. Hay una página de internet que te permite saber. ¿Qué te permite saberlo? Tú lo subes y qué tanto bajas. El problema es que no se mantiene estable en todos los casos. Sí, es un tema. Yo insisto, eso que muy bien decías, Eduardo, es lo que yo le llamo el sándwich contra el consumidor final. El consumidor final en nuestro país pelea contra dos cosas al mismo tiempo. Pelea, insisto, contra una estructura de costos estatal que le agrega costos, le sube precios. Y al mismo tiempo pelea contra una estructura público-privada que es bastante deficiente en la defensa de sus derechos. Si bien se ha fortalecido en los últimos tiempos y nosotros somos los primeros que vamos a aplaudir eso cada vez que yo vea a una Nina Castillo en ProConsumidor y pedí cuando ella estuvo aquí en estos días que se unificaran, por cierto, las instituciones que existen en el Estado por respecto a la defensa del consumidor. A mí no me vale que haya seis o siete para cada campo, para el campo bancario, para el campo de no sé qué cosa. Electricidad, construcción. No, 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 no tiene sentido. Preferiría una sola institución fuerte con mucha fuerza de poder hacer valer la fuerza pública a su favor en defensa del consumidor y no seis o siete diseminadas, débiles, pagando, por cierto, multiplicando por seis o por siete una nómina. Preferiría eso. Entonces, ese sándwich, insisto, contra el consumidor final tiene la estructura de costos estatal, que solamente le eleva el precio, más los otros defectos que tiene. Luego, la estructura público-privada que no cumple lo que promete de manera publicitaria, que abusa de cláusulas contractuales de la famosa letra pequeña en relación a cumplir con su parte. Porque el usuario tiene que pagar, si no paga pura y simplemente se le corta el servicio. Pero, ¿qué hay cuando incluso pagando lo que hay cuando incluso cumpliendo con su parte, este servicio no cumple lo prometido? Hay una serie de elementos que se usan en su contra y, por supuesto, ni hablar de la calidad de ese servicio. Yo creo que aquí, por eso hay que insistir en concientizar al ciudadano y recordarle que usted, para dejar de ser, insisto, un habitante, una figura que está ahí consumiendo aire y espacio. Es reclamar. Usted tiene que ser un sujeto de derechos y de deberes y, en el caso de ser consumidor final, yo creo que es la mejor forma de recordarle la participación que usted tiene. En una economía, donde es bueno siempre insistir, doctor Andrés L. Mateo, Eduardo y Yulisa, su participación como contribuyente está altamente estructurada alrededor del consumo. La mayor cantidad de impuestos que usted paga están derivados hacia el consumo, no hacia la renta. Por eso, usted cuando, todo el mundo, por rico o pobre que sea, se cepilla en la mañana. Usted está pagando impuestos al consumo cuando adquirió ese dentrífico, cuando adquirió ese cepillo, etcétera, etcétera. Lo que quiero recordar es que su participación en materia de la fiscalización de los recursos que usted genera a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su inversión, están casi siempre alrededor del consumo. Yo quería resaltar un aspecto que tiene que ver entre la propaganda, la promoción y la realidad. No hay ninguna duda, lo repetimos de nuevo, que en el país se han desarrollado algunos programas, se han propuesto algunos programas, pero el informe de The Economist es rotundo, oigan lo que dice, en lo que respecta a la asequibilidad, se muestra que el costo de acceso en relación con los ingresos y el nivel de competencia en el mercado de internet, la República Dominicana se encuentra en el puesto número 77 de los 100 evaluados. Es decir, hay una enorme promoción en el país respecto de esos programas que se han hecho, se supone que para expandir la conectividad en la República Dominicana. Sin embargo, como el costo de conexión es muy alto en este país, en virtud de, bueno, las comunicaciones tienen cuatro tipos de impuestos en la República Dominicana, incluyendo un impuesto selectivo. Y el gobierno, que se supone que tiene estos programas que han permitido, por lo menos en lo que respecta a la mención, un cierto desarrollo de esta accesibilidad o este planteamiento, debía entonces propiciar que esto se correspondiera con una flexibilidad respecto de los costos. Pero, ¿qué va? La búsqueda de recaudación por donde quiera golpea las realidades que ellos mismos incluso pregonan. Porque si tú me estás hablando a mí de que nosotros ocupamos el lugar número 77 de 100 países evaluados, y que conste, el estudio establece el nivel, por ejemplo, de impuestos que tienen estos puntos de accesibilidad en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y Francia respectivamente, que es muchísimo menos de un 70% de lo que se cobra aquí por accesibilidad a internet. Lo que quiere decir que el gobierno debía recoger la pelota y estudiar en correspondencia con los mismos programas que propone un aligeramiento de la carga del costo de conectividad en este país. Y es verdad que quieren que la gente acceda a un país digital. Y reducir la famosa brecha digital. ¿Te ibas a decir, Eduardo, antes de agregar? Cuando terminabas ibas a decir que el costo de los derechos, el costo de la libertad, vienen los impuestos. Precisamente usted paga impuestos para tener derechos. En teoría. No hay un solo derecho que le salga gratis a nadie. Todos cuentan. Y ahí está entonces el dilema, y uno lo que dice, y lo que dice don Andrés G. L. Mateo. ¿Qué son los gobernantes si no? Los gobernantes ideales, obviamente. Si no aquellos que diseñan el futuro. ¿Lo sepa o no? Óyeme. ¿Lo sepa o no? ¿Está consciente de eso? No. La labor del gobernante, además de proteger las libertades en mi entendimiento, por lo menos desde mi marco ideológico, es diseñar el futuro a corto, a mediano, a largo plazo, no importa. Y en ese sentido, ¿qué país quieren los gobernantes de nuestra república en relación al acceso al mundo de la telefonía móvil? Un mundo que ya no es, hace mucho no es hacer llamadas. Hace mucho no es mandar y recibir mensajes. Tiene que ver con educación. Tiene que ver con formación. Tiene que ver con estudio a larga distancia, don Andrés. Tiene que ver con acceso a millones de libros en PDF o en formato Kindle. Tiene que ver con hacer carreras universitarias a través de la plataforma digital. Tiene que ver con los tutoriales que le sirven a miles de personas que hacen oficios, sobre todo trabajos técnicos de mano de obra ya más calificada. Y que tienen ahí un apoyo extraordinario. El derecho al acceso a las telecomunicaciones. Es más profundo. Es realmente el derecho al acceso a la información que se traduce en educación. Lo que tú dices, José Luis, es tan así que lo que distingue a un estadista de un gobernante es justamente eso. La construcción del futuro a partir de empinarse sobre el presente. El estadista es ese. El que piensa en las próximas generaciones. El que piensa en las próximas generaciones. Y no en las próximas elecciones. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Ya son las 3 y 29. Le damos la bienvenida a Emil Chireno, nuestro compañero de todos los lunes que se integra a la mesa. Bienvenido Emil. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes como siempre. Siempre se aprende a veces más fuera del aire que en el aire en el caso de nuestras conversaciones. Pero siempre un placer, Yolisa. Miren, continúa la tensión en Elías Piña tras los enfrentamientos entre militares dominicanos y civiles haitianos en la zona de Carrizal. Todavía eso está caliente y estamos esperando por la confirmación de la renuncia del primer ministro de Haití. Bueno, ese primer ministro está como la repa. Pero parece que renunció. Seis meses. O lo destituyeron, ¿no? No, no. Él iba a ser interpelado por lo último que yo vi. La votación era ya... Él no asistió. No asistió. A la de los diputados, pero ya él estaba siendo interpelado por los senadores. Por los senadores. Tenía dos interpelaciones el mismo día. La de los senadores fue por aquel grupo de supuestos paramilitares estadounidenses y de otra nacionalidad. Había un serbio inclusive. Que fueron apresados en territorio haitiano, cargados hasta los dientes de armas de fuego. Y que fueron sacados, dicen los senadores, de una forma irregular. No se ha dicho nada de eso. No se ha dicho nada. Simplemente lo agarraron con armas de todo tipo y lo dejaron ir hacia Estados Unidos. Exactamente. El hecho de que Haití es un punto de trasiego para armas de alto calibre no es un secreto para nadie. Lo que sorprende, obviamente, es cuando ese tipo de noticias se da en el contexto de una crisis política mayor, que es la que está viviendo Haití ahora. Pero ahora, Haití siempre ha sido un punto. La frontera dominicana, lo único que no se contrabandea es lo que no se produce en estos dos países, armas nucleares. Pero después de ahí, todo lo que se puede desarmar. Y no lo diga muy duro. Pero estos tipos son aún más misteriosos que los que trascieran con armas solas. Muy misteriosos. Porque parece que a una mano muerta de mucho poder los esfumó del escenario haitiano. Porque ellos llegaron armados, fueron primera página durante varios días y súbitamente aparecieron en los Estados Unidos. Es bueno recordar, Andrés, que en Haití, hoy por hoy, y eso ya tiene unos años ocurriendo, como no hay mucho acceso a informaciones oficiales y mucho menos a estadísticas creíbles, en Haití reside una enorme cantidad de sudamericanos que provienen esencialmente, y con eso no quiero lastimar a nadie, ni alimentar estereotipos, pero estamos claros que provienen de países productores de, sobre todo, cocaína. De cocaína. Y Haití, y todo el que ha visto, sobre todo los dibujos que hace el Comando Sur, de cómo evolucionaron los vuelos en los últimos años, los vuelos, los famosos vuelos furtivos, muchos de ellos salen del norte de Venezuela o del norte de Colombia, y cómo van, fueron moviéndose del sur de la costa dominicana, donde todavía algunos operan y lanzan cargamentos, hacia esa enorme costa sur haitiana, que no tiene prácticamente ningún control, desde Yacmel hasta Punta Tiburón por allá. Y la presencia de personal, porque recuerda que el narcotráfico es una multinacional, y opera también con personal experto en todas sus tareas. Es bueno recordar que en Haití, la pelota que se juega con respecto al crimen organizado, no es de pequeñas ligas. Por eso. No es rookie league, realmente. Imagínate tú, con un espacio aéreo no vigilado, que ese es otro tema, ahí puede pasar de todo. Pasó en República Dominicana por mucho tiempo, hay que decirlo. Eso se redujo significativamente después que adquirimos nosotros los famosos tucanos. Pero la verdad es que aquí siempre ha ocurrido, y sigue ocurriendo también en el sur. No crean que eso haya desaparecido. Sigue siendo la costa más permeable por mucho. Sigue siendo. Entonces, el caso haitiano es una, diría yo, continuación in extremis de lo que ya venía ocurriendo del lado dominicano. Ahora bien, yo también creo que uno, el tema haitiano, y qué bueno que tú tocas lo de la cocaína, debemos de verlo recordando casos muy significativos. ¿No recuerdan ustedes dónde fue que se detuvieron a los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro? En Haití. En Haití, por eso. Con el famoso cargamento de coco. Cosa que ciertamente, no solamente hablamos de mercenarios desconocidos, sino también de figuras muy reconocidas que han tenido carrera en esa tierra de nadie. Bueno, pues la interpelación a la que él asistía hoy más temprano, era justamente por esa llegada de esos norteamericanos, que más bien lo que causó el problema no fue la llegada, sino la salida. Porque en Haití parece que no se sabe muy bien cómo llega nadie, pero causó roncha entre los senadores. Esto lo voy a poner más simple. ¿Tú quieres que te ponga un ejemplo que no tiene que ver con, esencialmente, con narcotráfico ni demás? El 99% de los peloteros cubanos que desertaron usando territorio dominicano para firmar, entraron por Haití, salieron con una lancha de Cuba, y entraron por Gunaí, Ipsos, Cabo Haitiano Norte, y entraron desde ahí a territorio dominicano. Por nombre te lo digo, uno a uno. Y hay un factor de complicación adicional que no estamos mencionando. Recuerden que parte de la estabilidad mal lograda que se ha tenido en Haití en los últimos 15 años es el producto de la presencia de los cacos azules de Naciones Unidas. Pero, que ya no es Minusta, ahora se llama la, ellos le cambiaron el nombre, la Operación de Naciones Unidas para el Apoyo a la Transición en la Justicia. El tema es que esa operación, el mandato, reducida, muy reducida. Ellos sacaron el elemento militar y ahora hay aproximadamente 1.200 policías. Porque se había desprestigiado mucho la Minusta. Pero el mandato termina, y ese es el punto que quería hacer, el 14 de abril. Entonces ahora hay muchas gestiones, eso era lo que yo presentaba en mi ponencia el otro día con la Embajada del Reino Unido. Hay muchas gestiones diplomáticas tras bastidores en República Dominicana, porque naturalmente República Dominicana, como miembro del Consejo de Seguridad, es un interesado en que el mandato de esa misión se extienda. Y yo creo que a nadie le falta convencer para ver que la situación está tan delicada en ese país, que este es el peor momento para hablar de una salida del personal policial de Naciones Unidas. Hay que volver, digamos, al centro de lo que es la tensión en este momento, la tensión de la República Dominicana. Lo que está ocurriendo en Cachimán nos retrotrae a las viejísimas discusiones por los límites de 1929, que se liquidó con la intervención de Peña Valle, con los hitos, los mojones que se colocaron, que son quizás los que quedan, que son los que quedan todavía, ¿no? Y hablo hasta eso. En Pepillo Salsedero, tengo una foto. A uno. Sí, porque parece que se ha movido. Que me perdonen que por cierto ponga a meta la cuchareta, negociaciones donde la República Dominicana históricamente solo hizo perder territorio. Sí, bueno, Trujillo en dos oportunidades le cedió territorio. La hincha Valle de la Miel, San Miguel de la Taraya. Sí, hincha Valle de la Taraya. ¿Pedro Santana? Así es. Pero en este caso se trata de una zona en la que parece que va a haber... Yo hay una proclama que hizo en una emisora un haitiano en relación con lo que estaba ocurriendo y era casi una proclama de guerra porque según él, en las áreas donde el ejército dominicano pretende moverse para que pase la verja, en esa área ya hay un cementerio haitiano con cadáveres. Y un poquito más adelante hay una cancha de fútbol, un terreno que se usa para jugar fútbol. Y eso ha originado esa confrontación que tiene sus bemoles. Bueno, el fútbol se pone a la barrera. Sí. Vamos a hacer... Eso es lo que pasa cuando no hay orden y esporádicamente surgen y orgánicamente cementerios, canchas de fútbol en un lugar que se supone que parte del territorio nacional. Es un asunto. Antes de avanzar, Yulisa, si lo habías mencionado pido disculpas, pero no podía dejar de lado, sobre todo porque me escribió una de las personas familiares del médico Julio Gómez. Hoy sigue la audiencia del doctor Julio Gómez. ¡Uh! ¿A qué? Como nosotros somos el país de que la noticia mata noticia, se fue quedando el caso del doctor Julio Gómez en el cierto olvido. Somos un país donde las problemáticas surgen sin diseño. Eso de que todo el mundo dice que cada cierto tiempo el gobierno lanza algo para tapar otro. No, señores, aquí no hay tiempo a diseñar nada. Julio Gómez tiene hoy audiencia, él y su sobrino, recuerde que están siendo acusados por un ministerio público al que públicamente hemos cuestionado, y el día de hoy quiero reivindicar mi cuestionamiento hacia su postura y hacia su tratamiento de las pruebas. Hacia su vinculación con el que terminó muerto. ¿Usted sabía que el sobrino recibió un balazo de la crimita? Sí, claro. Probablemente para salvarse de ser imputado, debió recibir dos balazos cuando viene a ver. Quizá eso lo hubiera salvado. Y el único delito ha sido que lamentablemente terminara muerto Lagrimita. Y el video está ahí, no hay que ser. Si resultaba muerto el doctor Julio Gómez, su sobrino, no había pasado nada. No, 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 fuera, estuviéramos lamentando dos víctimas de la delincuencia. Pero, fíjate tú, como eso se hundió casi en el reloj del olvido, como decía la señora. Y yo tengo claro, don Andrés, y todo el mundo sabe que a veces nos ha tocado ser impopulares en la defensa del Estado de Derecho, de las garantías y demás. Sí, es cierto. Ahora, eso es hasta que el delincuente quiera. Porque cuando el delincuente, y Lagrimita era un delincuente, no hay otra manera de decirlo. Famoso con muchísimos hechos. Entre la vida del ciudadano, del ciudadano que cumple las normas, y la del delincuente, cuando ese enfrentamiento no va a dejar alternativa. Yo tengo muy claro lo que prefiero. O sea, yo creo que no hay que ser un adivino, si usted ve el video, para entender que la situación se había desbordado. Y que la reacción de la comunidad no fue peor. Bueno, precisamente porque el doctor intervinió, se colocó recuerdo justo encima de Lagrimita. A quien había, por cierto, que mantenerle el brazo torcido. A Lagrimita lo quería linchar la comunidad, porque Lagrimita inclusive le disparó a las niñas. Así es. Que corrieron hacia adentro de la casa. Lagrimita forcejeó con el doctor y disparó para llevarle el dinero que sabía que el doctor había sacado del banco. O sea, que también le estaba dando seguimiento. Y trató de no permitir que entrara a la casa. Ahí pudieron haber matado a las dos niñas. A la esposa, al sobrino que resultó con un tiro, y al mismo doctor. Pero terminó muerto Lagrimita. Eso es la del diablo, ese caso. Exactamente. Porque a todos los delincuentes le llega un día. Pero, aparentemente aquí, todo lo que había hecho Lagrimita no tiene importancia. No, y la cantidad de veces que ese mismo Ministerio Público le había procesado, sin mayor salida que volver a la calle a hacer lo mismo. Yo soy de los que aquí, en su momento, le dio para adelante a la versión, que cada día me parece más lógica, de que Lagrimita tenía una especie de relación. Bueno, Domingo Páez. ¿Quién sabe si carnal? Domingo Páez hizo varias veces. Y no de cualquier corte de carne, con alguien de dentro del Ministerio Público. Eso es lo que parece. Domingo Páez hizo varias veces señalamiento de un coronel que operaba, que protegía Lagrimita. Bueno, buen momento que le llegue a esto al Ministerio Público. Exactamente. Vamos, Francis. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Yo pensaba que iba a tardar más tiempo, pero no. Ya está prácticamente corriendo por las redes sociales el video, donde se ve un AMET con su uniforme, que es lo único que estamos criticando aquí, y dos policías con su uniforme también, montados en su motocicleta, bueno, pues buscando servicios sexuales en plena calle, y debatiendo el precio con los prestadores de servicios, sería la... ¿Prestadores o prestadores? ¿Prestadoras o prestadores? Lo que pasa, ahí está el problema. La gente los ha criticado porque ellos están buscando prestadores. Y él, inclusive, se ve en la conversación cuando él le dice, tú eres hembro o tú eres varón, y cuánto que tú quieres. Y ella le dice, una le dice, bueno, pero él es que sabe. O sea, tienen quien las maneje. Y el que viene a negociar... ¿Qué es lo que está prohibido por ley? Porque es el proxenetismo. ¿Qué es lo que está prohibido? La prostitución en principio no está prohibida, está prohibido el proxenetismo. Quien viene a decirle entonces a él cuánto él le dice, con ella, dale 500. ¿500? 500 pesos. 500 miserables pesos. ¿Cómo se lo encuentra, André, usted? Eso está barato, me lo hallo. La crítica aquí es que el oficial de AMET, vestido de arriba abajo, suerte que no se quitó el caco, el infeliz, le dice a las muchachas que están ahí, parece que transvestis, entre las que estaban ofreciendo los servicios, porque realmente lo que él buscaba era un transvesti, por la conversación que se da. Exacto. Y él le pregunta a una de las jóvenes, o jóvenes, no sé, porque según es travesti, le dice que si atrás de la guagua del autobús hay cámara, que se asegure si no es para ir para allá, en plena vía pública, un AMET, porque que usted quiera llevarse un homosexual, problema suyo. Ahora, en plena vía pública, cuando usted pone multa a los que lo hacen, y los dos oficiales de policía, en el mismo video, pero más adelante, también están en lo mismo, regateando el precio, y quien le ofrece el servicio, se cansa del regateo, y le dice, deje eso así, que tú lo que quieres saber es si yo tengo dinero para venir a quitarmelo, pero madre mía, ¿y qué es esto? Bueno, hay muchas filtraciones, están, a mí la que me enviaron fue, mejor te la enviaron, la del audio de Lucía Medina. Ay, no, 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 no. ¿Es de la intervención? Eso está en todo el periódico, sí, 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 llamando abiertamente. Abiertamente, pero qué penoso. A todo el que quiera continuar en su cargo en el Estado, a todo el que quiera. Que le quedó feo, le quedó feo. No, pero fue un discurso penoso. Podía decir lo mismo, pero decirlo de otra manera. Por cierto, un amigo dice que donde tú ves un problema, él ve una oportunidad de mercado, él ya va a poner una mesa para alquilar o vender máscaras. Se han muerto de hablar. Ahí en esa zona, en la San Martín. En la San Martín. Sí. Pero ustedes como que conocen bien la zona, es que ya se sabe, se sabe históricamente que es... Toda la vida ha sido ahí, frente a la zona de la Plaza de la Salud. Pero hay una cosa, los homosexuales y las mujeres trabajadoras sexuales tienen zonas diferentes. Sí, 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 se ubican en zonas distintas. Bueno, esa es muy famosa. La otra es la del cementerio de la Máximo Gómez también. De Trasbet. Y bueno, ¿y dónde está la bolita del mundo? Que ya no funciona, más para adelante. No, la bolita del mundo ya no... Yo estoy en de Sus. En la George Washington. Es muy peligroso. Y ahora... Los policías tenían a esa prostituta. Y muy oscuro eso, Andrés. Y de un tiempo para acá, en la avenida Sarasota. Que a uno le sorprende que en esas dos esquinas, por donde hay un restaurante de pajarilla muy común, muy conocido, se utilice específicamente para eso, debajo de un edificio grande residencial. Bueno, recuerda que es diferente al hotel, porque también es el hotel. Bueno, está el tema de eso. Así es verdad. Cercañía con hoteles baratos, o cercanía con zonas oscuras, con zonas donde las personas puedan en el vehículo satisfacer su necesidad. Yo tuve el mal momento de ver a una persona conocida negociando con una servidora, proveedora de servicios sexuales. No significa que esté mal ni esté bien, simplemente que a mí me llamó mucho la atención y ya no puedo ver a esa persona igual, obviamente. Obviamente. Ustedes están viendo la punta del iceberg, porque lo que se ve en la calle son tres gatos. El mercado grande. ¿Qué hay debajo? Grandísimo. Está debajo. Está debajo. Y República Dominicana no es un secreto, que es un destino de turismo sexual. Vamos a la prostitución de catálogo. No, exacto. Esa es cara. Hasta en los risos. Tuvieron el caso reciente del, creo que era canadiense, que tuvo un infarto en medio de una orgía en Punta Cana, señores. Eran tres. No estamos descubriendo la fórmula del agua tibia. República Dominicana es un destino sexual y la prostitución aquí está. Y si le sumamos a eso el flujo de inmigrantes venezolanos, que es una realidad, aquí lo sabemos, y muchas extranjeras que están en eso, el mercado ahora mismo, porque uno lo ve y lo escucha y lo está, pero lo que pasa es que nosotros los normales, con comillas sin comillas, los normales, cuando descubrimos que ese mundo existe tan bien organizado, porque por ejemplo, en la prostitución de catálogo aquí, tiene una organización. Claro. Tiene redes. Ese más organizado que el otro. Te mandan a tu habitación el álbum. Andrés, te lo mandan por WhatsApp. Recuerde que en un momento por WhatsApp, sueneficientemente, el uso de la tecnología para un negocio. Un momento donde se cayó brevemente el telón de toda esa organización que dice don Andrés, fue cuando el crimen, todos los casos relacionados al tema Figueroa Agosto. Ah, sí. Y la muerte de Bianca la Gorda, que era, todo el mundo sabe, una... Bianca, señor. Sí, sí, sí. Y era una proxeneta. Eso era muchísimo. Pero esa era de la alta sociedad. Esa era una proxeneta. De alta gama. Sí, de alta gama. Y tenía citas previas y también... Bueno, dicen que su muerte cumplía... Porque puso a una esposa, a una mujer de alguien ahí. Exactamente. Y cumplía los requerimientos del cliente. Ah, bueno. El cliente hacía una descripción y ella le llenaba el hueco del sueño. O fresco. Allí donde existió humanidad y sociedad organizada, existió la prostitución. De acuerdo. Eso nadie lo elimina, nadie lo desaparece, nadie lo muta. Eso siempre existirá. Yo por eso creo que deben tributar. Y a futuro debemos de pensar en las trabajadoras sexuales como entes participantes de la economía nacional. Pero ¿cómo tributarían las trabajadoras sexuales? Porque habría que ponerle tarifas. Hay dos modelos, hay dos grandes modelos. El modelo holandés y el modelo alemán. Solamente se pueden parar en sitios específicos, en zonas específicas. Y un buen detalle, van y le cobran sus impuestos. Sí. O sea, ellas no tienen que... Bueno, y también... ¿Qué hacen? Pero tienen una... Eso. Pero reciben seguridad. Tienen una supervisión de salud pública. Y hay seguridad. Y uno A. Eso es lo más importante. Tienen un permiso para... O sea, tienen un carnet. Y el cliente que está consumiendo el servicio sabe que no es alguien que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Porque hay que hacerse evaluaciones periódicas. Hay muchas modalidades. Hay muchas modalidades. ¿Tú sabes una cosa que me...? Por eso dice Leo Erasmus que su sociedad modelo es Holanda. Te cogí la seña, Leo. ¿De qué Holanda? No es por las bibliotecas. ¿Pero por qué? Por las vidrias. Por las zonas rojas. Por las vidrias. Por las zonas rojas. Las zonas rojas. De Ámsterdam. O el uso de estupefacientes también. Ah, bueno. Bueno, allí es muy libre. Y es además totalmente controlado. Te había faltado la mitad de la seña porque también... No, no, no. Leo no creo que... Es controlado totalmente. Leo con café tiene. Sí, sí. Pero las ficheras, por ejemplo, que en la muchacha de la Guaira, Bosch, la cita. Yo nunca había conocido las ficheras. Muy joven fui a Colombia y conocí qué cosas eran las ficheras y por qué le dicen ficheras. Lo había leído en el... ¿La fichera y las jineteras? No, jineteras en Cuba. No, jineteras en Cuba. Sí, 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 pero el mismo servicio. No, porque las no atienden. Las ficheras son prostitutas que están en los sitios donde se beben. Y su trabajo es hacerte consumir. Es decir, al cliente. Estimular el consumo en el cliente. Contra, se sienta. Le dan una ficha porque ella tiene un porciento del consumo. Ok. Entonces, al darle una ficha para que al final cobren, con esas fichas le dicen ficheras. Cualquier parecido con República Dominicana es pura parecida. Pero suena mejor que Taira. Pero Taira es como muy fino. Es muy demasiado. Pero suena mejor que Jinetera también. Para mí ese término es horrible. Me parece como que podrían buscar otra cosa en Cuba. En Cuba hay también Guaricandilla. En la jinetera. No, esa está peor que la... Esa es como más... La Guaricandilla es más de abajo. Más de orilla. Es un tema como de higiene en ese nombre. ¿Cómo es, Andrés? Guaricandilla. No, esa está horrible. Evoca rincón en oscuro del alma. Me retracto, Jinetera. Yo me voy a inhibir ese tema. Sigan ustedes. Ay, ay, ay. Sí, pero es lo que decía Emila ahí dentro de la naturaleza humana, sobre todo en términos colectivos. Hay una serie de prácticas siempre que no van a desaparecer. Y en la medida en que la gente entienda, y ahí volvemos al tema de que quien se imagina a los políticos como alguien que va a cargar a esa sociedad infantilizada y a darle la leche y sacarle los gases, no. Al final va a haber cosas que terminaremos comprendiendo son naturales, aunque moralmente pueda usted entender, sean reprobables. Usted lo que tiene que, insisto, moldear, moldearse como individuo. Usted lo va a moldear en un contexto. Usted va a entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero habrá cosas que no porque usted entienda que son malas deben ser prohibidas. Así es. Vivir en democracia significa tolerar al otro, sobre todo. Y esa era la profesión más, o decían que era la profesión más antigua del mundo. Yo discuto eso. Bueno, es. La de cobrador. Bueno, es. Ah, buen punto. Siempre ha habido cobradores. Buen punto, ¿verdad? Y prestamista. Y prestamista. Por lo menos el que cobra, por lo menos que usted puede fiar, lo que sea, pero usted me debe. Hay que mirar que hay la gente que dice que cuando Dios hizo, dijo, hágase la luz. Ay, usted debe a tremecer. Usted debe a tremecer. Temo. Temo debe a tremecer. Temo debe a tremecer. Y el caso de Alexander Graham, que cuando inventó el teléfono, ya la esposa. La mujer le dijo, tengo el día entero llamándote. Le tenía a la mujer 100 llamadas perdidas. Sí. Digo, pues yo tengo 100 llamadas perdidas. Muy fuerte. Porque ella sabía más que él. Ella le tenía la línea, cogía. Cuando vino y inventase el teléfono, ya ella lo tenía. Pero por donde nosotros comenzamos fue por el video de AMET. Hay dos videos, para las personas que nos están preguntando por redes sociales y por el chat, hay dos videos. Uno es de los policías y otro es de los AMET. ¿Tiene esto algún tipo de violación a la ley? Bueno. Nosotros podemos iniciar diciendo que hay... Puede que el reglamento interno de la institución. Eso. Pero tiene más un componente antiético que ilegal. Porque ellos son la representación de la autoridad. Uno de la autoridad de tránsito y otro de la autoridad de la policía, de la seguridad de la ciudadanía. Entonces, no se supone que un oficial de AMET, que el de la AMET me pareció más fuerte que el de la policía. Porque los dos policías solamente regatean y aparentemente se van. Pero, aunque la señora trabajadora sexual dice que ellos lo que quieren es saber si tienen dinero para quitárselo. Ojo, que lamentable. Y la AMET está negociando directamente sin saber que el que estaba del otro lado de la acera, que aparentemente es quien protege a las mujeres probablemente, estaba grabando. Parece que no es común que la AMET se pare a preguntar a... Como a regatear los precios, porque hasta en eso se regatea. Los hombres son el diablo. Pero es un servicio, hay que regatear. Ay, AMET, por favor. Oye, mi República Dominicana, todo el que está en el mundo del comercio, que nada tiene precio. Lo sorprendente es como la mujer defiende el valor, el precio, no valor, el precio. De hecho, hablando ya un poco más... Y ella le dice que yo soy noven en esto, dime cuánto que tengo que cobrar. Hablando un poco más en serio, eso es una manifestación de la libertad de empresa. Y lo que más prueba de que la respuesta sancionatoria no es suficiente en esos casos, que era lo que iba a decir más temprano, es que se dice o que es o que era la profesión más antigua del mundo y todavía hoy se está practicando, o sea, no se ha erradicado. ¿Ustedes se recuerdan cuando a dos AMET los sorprendieron orinándose en la calle y hubo un escándalo alrededor de eso y lo sancionaron? Sí, en el 2017. Que la gente para defenderlo decía, bueno, supóngase, coloquen el escenario en el que tú sales a trabajar para la calle y no hay sanitarios, no hay baños, no hay nada de eso. ¿Qué puede hacer un AMET que le dé, digamos, una voluntad de orinar y no pueda...? Ama la comparación entre la necesidad de orinar y la de ella negociar con la mujer, que no entiendes. No, son distintas, por supuesto. Pero que en este caso, en el caso de los que se estaban orinando en la calle... Son benditas, ¿verdad? La culpa podía ser hasta institucional, porque tú tienes que pensar, ve acá, pero esos son seres humanos. Andrés, esa es una buena pregunta. Un policía en la calle... ¿Qué baño utilizan los AMET? ¿Qué baño puede usar? Igual que los chineros, los que venden frutas en la calle y los que venden frituras, ¿dónde usted cree que van al baño? Y después van y le venden a usted su frutica sazonada y su fritura con aquello. O aquí ustedes ven baño público, en la calle de República Dominicana. Me disculpan, yo no los he visto. No, aquí no hay. Y por donde menos podría haber un baño público es donde están las comidas callejeras. Y la gente se lo come normal y tranquilo. Bueno, aquel que lo hace, me imagino que apuesta a la falsa esperanza de que la alta temperatura del aceite elimine cualquier rastro de cualquier sustancia. Y en el caso de las frutas... Que no iban, bueno. Esos son otros 500. Entonces, yo creo que realmente aquí tendríamos que plantearnos como ciudad, el ayuntamiento sería quien le toca, que la ciudad de Santo Domingo sí tenga baños públicos, para que entonces empecemos a exigir la higiene a quienes viven del chiripeo en la calle y a los AMET, que por cierto, sí sé a dónde van los AMET al baño. Entran a oficinas e instituciones. Y a restaurantes. Exacto, que están ahí mismo en la vía y normalmente se hacen amigos de los dueños de esos centros comerciales. Y por ahí empieza la cadena. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Pese a conflictos con haitianos, los dominicanos continúan las obras en el punto fronterizo del Carrizal. Y esto tras el enfrentamiento entre militares y dominicanos y un grupo de civiles haitianos, ocurrido el pasado viernes en el paso fronterizo del Carrizal, provincia de Elías Piña. Continúa cerrado el mercado binacional y además se mantiene impedido el paso de patanas repletas de mercancías a territorio haitiano. Como ya les contamos antes, en el incidente murió un haitiano y al menos otro resultó herido. Momentos en que el grupo enfrentó a militares por la construcción de una verja perimetral que levanta el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad y las actividades del personal militar y de aduanas en esa zona. Pese a que la situación está tensa, las autoridades continúan con la construcción de la verja y los controles de seguridad militar en la zona fronteriza en este momento son extremos. En un primer intento se ha entendido que llegar hasta el punto conocido como Tierra de Nadie, muy cerca de la construcción de la verja limisora y divisora, aparentemente en este momento no es posible. Y esto lo publica un diario de circulación nacional que ha enviado un equipo de reporteros hasta el punto antes mencionado. Vamos a iniciar con los comentarios de todos los miembros del gobierno de la tarde y el primer turno es de Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Voy a tomar como pretexto de mi intervención en el día de hoy unas declaraciones muy pormenorizadas sobre la deuda pública que hace Miguel Seara Hatton, Niki Seara, porque es muy importante que en algún momento los dominicanos piensen más profundamente y en serio sobre la carrera de endeudamiento que lleva este país. Según explica Miguel Seara Hatton, la deuda pública estimada de la República Dominicana, usando la metodología del Ministerio de Hacienda, esto es muy importante señalar, porque en este país hay diversas metodologías de análisis de la deuda pública, en virtud de las estrategias políticas, desgraciadamente, como la que miden, por ejemplo, los niveles de la pobreza, las que miden los estados de bienestar. Muchas veces, desde el punto de vista de la estadística, se tratan de ocultar las realidades que, pese a todas estas escaramuzas, están ante los ojos de las personas, pero en el mundo de hoy, el dato sensible no es suficiente como para tener una idea de la verdad. Esta deducción matemática que hace Niki Seara Hatton, la extrae a partir de la metodología del Ministerio de Hacienda. Y de acuerdo con lo que Niki señala, la deuda pública estimada alcanza ya en nuestro país a 41 mil millones y representa más de la mitad del Producto Interno Bruto. Él no lo señala ahí, pero es 51.8, lo que quiere decir que nosotros pasamos una barrera bastante peligrosa para un país que no tiene infraestructura productiva, porque mucha gente dice, ah, pero que los Estados Unidos debe tanto, o Japón debe tanto, pero en los Estados Unidos hay un aparato productivo que responde a cualquier fuerza liberatoria de la moneda, que la moneda pueda contener. Y en consecuencia, no es comparable una cosa con otra. El 41, los 41 mil millones que señala Niki son muy, pero muy pesarosos en términos de proyección de futuro. Y ahora no lo podemos analizar en los términos catastróficos que se puede presentar esta realidad en un futuro no tan lejano. Pero lo cierto es que es gravoso, que pende como una espada de Damocles sobre el destino y sobre las realizaciones o no de este país y que en algún momento lo veremos levantarse como una mole gigantesca en la cual nosotros nos vamos a ver involucrado en forma inexorable. Según Niki, el aumento de la deuda del Banco Central, esta es la llamada cuasifiscal, por un lado la estabilidad cambiaria y de precios actuales, una deuda que habrá que pagar mañana en calidad de vida de la gente. Y segundo, son esas deudas acumuladas por el Banco Central las pérdidas que se van a traspasar al gobierno todos los años y que el gobierno no cubre. Porque como ustedes saben, hay una ley de transferencia para amortiguar la deuda cuasifiscal y el gobierno no la cubre. Él citó a manera de ejemplo lo que ocurrió en este año recién pasado, el 2018. Dice que se pagaron intereses por 123 mil millones de pesos, pero que el superávit primario de esos intereses solamente alcanzaba a 12 mil, de manera que la diferencia tenía que cubrirse con nuevas deudas. Y aseguró algo preocupante, extraordinariamente preocupante, que el gobierno se endeudó en 111 mil millones, casi 2.2 mil millones, para cubrir intereses. En otras palabras, el 90% de los intereses que el gobierno pagó en el año 2018 se cubrieron con deuda, con más deuda. Es decir, el 85% de la deuda neta fue a cubrir los intereses de las deudas anteriores que tenemos en la República Dominicana. Uno tiene que pensar en un símil que pone el propio Mickey en sus declaraciones. Él dice que algo similar ocurre cuando una persona paga los intereses de una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Y obvio que esta es una preocupación de gran calado en la sociedad dominicana. Lo cierto, lo indiscutible, es que la República Dominicana está entrando día tras día en un remolino del cual no se va a poder reponer. Pese a todo lo que se publicita, pese a todo lo que se señala como progreso, como desarrollo, lo cierto es que el nivel de crecimiento exhibido es un nivel con esteroide, porque se sustenta en esta deuda descomunal, en esta deuda irracional, en esta deuda que parece no tener fin en absoluto. La deuda pública en la República Dominicana es una irresponsabilidad de los gobernantes dominicanos de todas las épocas, pero particularmente de los últimos años, porque es una deuda que compromete el futuro de generaciones que ni siquiera han nacido. Hay gente que ni siquiera ha nacido y ya cuando comience el desarrollo como persona, como sujeto individual, sin ninguna duda que va a encontrar un país paralizado, sumido en el desastre de una administración irresponsable que nunca pensó en el sentido en que debe pensar un estadista, en el sentido de proyección, de garantizar la mayor cantidad de bien común, la mayor cantidad de estado de bienestar para sus ciudadanos. ¿Y por qué y para qué ha crecido esta deuda de forma tan desconsiderada en nuestro país? Para sostener una estructura presupuestaria que sirve para la organización de la dominación política en la que nosotros estamos sumidos. Miren, el costo de la gobernabilidad en este país es completamente irracional. No hay ningún mecanismo de proceso intelectivo que le pueda a uno garantizar respuestas lógicas a la organización del sentido del gasto. Usted se encuentra aquí con instituciones infuncionales, con duplicidades, triplicidades, con una enorme cantidad de instituciones públicas que no tienen nada que hacer. Se encuentra con un partido gobernante que financia su actividad organizacional a partir de nominillas públicas secretas, la nominilla A, la B y la C que tienen diversos estamentos de militancia sufragada y que significan para el erario como una carga permanente más de 28.000 militantes del partido y alrededor de 8.000 millones de pesos al año. Una verdadera monstruosidad situándonos frente a lo que está señalando Mickey Seara Caton respecto del encabalgamiento de la deuda pública. A mucha gente no lo cree, particularmente gente que está en las estructuras del oficialismo, pero la deuda pública es una amenaza real a la estabilidad del país y hasta a la existencia de este país. y como en otros países, por ejemplo el caso de Grecia, que pareció ser una economía sólida incluso hasta semanas antes de la debacle, o como en el caso de Portugal, cuya estrategia de ocultamiento de la crisis real llevó a un gobierno de carácter liberal al desastre, o como en el caso de Puerto Rico, como en cualquiera de estos casos, sin que uno tenga vocación de pitoniza o de casandra, en la República Dominicana algún día despertaremos con el colapso de una deuda insostenible y con la quiebra del Estado Dominicano y quienes son los culpables fundamentales quizás ya ni siquiera estén cerca de nosotros. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las cuatro y doce, estamos escuchando los comentarios de todos los miembros de nuestro equipo. El segundo comentario del día de hoy es de Emil Chireno. Buenas tardes, es siempre un placer compartir con ustedes y reflexionar sobre algunos de los problemas estructurales que tiene nuestra República Dominicana. Con tanto tiempo analizando la realidad de mi país, yo, y quizás no es tanto, hay muchos que tienen muchos más de hecho en esta cabina, pero en lo que yo he tenido, porque para analizarla naturalmente usted no tiene que estar en un micrófono o en una cámara, usted puede escribir, usted puede pensar, usted puede reflexionar con sus amistades, que es algo que a mí me gusta mucho invertir mi tiempo. A veces se notan hasta monótonas y repetitivas las falencias y las debilidades institucionales del Estado Dominicano. Repetitiva porque no es casualidad que hay que tomarse solamente la lectura breve de cualquier novela que relate un estadio anterior de nuestra historia institucional como país, digamos que siglo XIX, hablamos de eso la semana pasada, usted va a ver que hay muchas actitudes que se repiten históricamente, pareciera que cíclica, y una de las más perniciosas en ese proceso de repetición de la historia que yo considero que vive la República Dominicana, creo que hay dos tendencias perniciosas, una es la de percibir el Estado como la fuente única de movilidad social, o sea, llego, me hago rico, me voy, sin importar la consecuencia, eso es un constante, que lo hemos visto nosotros en todo el desarrollo de la historia republicana, y la segunda, que es todavía más perniciosa y que se agravó de forma significativa por una oprobiosa dictadura que se extendió por 31 años y que ustedes todos conocen, que es la del personalismo en la política, o sea, la idea de que las instituciones deben doblegarse ante el peso específico de quien las está dirigiendo, así por ejemplo, yo tengo un estándar personal de que al visitar una oficina pública, a mayor cantidad de fotos del incumbente que la dirige, probablemente más ineficiente es esa oficina, yo he ido a varias ya que tienen literalmente galerías de su ministro o su director o quien usted quiera, haciendo de todo, pareciera que la institución pública es más una empresa familiar o un negocio personal que una institución que se financia con fondos públicos, pero así como esa iconografía del incumbente se da en las instituciones del Estado descentralizadas, también se da en su máxima expresión en el gobierno central, aquí todas las obras que hace cualquier administración en todos los gobiernos, no es algo único solamente de la actual, siempre están muy debidamente señaladas con una placa, hasta con busto, lo he visto yo, esto fue construido por fulano, esto lo hizo mengano, aquello lo hizo sultano, y ese personalismo yo creo que es una de las razones estudiando la realidad contemporánea dominicana, que definitivamente impide el que se sigan fortaleciendo las instituciones, o sea, no es posible señores, que a cambio de incumbente nuevas reglas, se supone que el Estado continúa, el Estado no termina ni comienza cuando llega o se va alguien, y por eso es que el afán en la República Dominicana por mantenerse cerca de las mieles del poder, un afán que yo creo que muchos vividores de la política han sabido cosechar muy bien en nuestro país, pululando en una y otra administración, en aquel y tal carguito, no es más que el síntoma del hecho de que todo el mundo quiere estar en la cima, todo el mundo quiere tener alguna vinculación con el poder, y no solamente llegar al poder, porque al poder no se llega solamente, al poder también hay que partir de él, porque es algo efímero, la naturaleza del poder y por eso es que es tan fácil que obnubile la percepción de la realidad que tienen muchos políticos, es una droga poderosísima, y hago este comentario en el contexto de todos los debates que vemos aquí nacionales, hoy específicamente el de estas filtraciones de la diputada Lucía Medina que sigue con todo el tema este de la reelección, que hemos visto que han habido muchas actividades recientemente dentro del PLD el caldero bastante caliente, y yo lo que veo detrás de todo es lo mismo que ya yo he visto en mis lecturas sobre la vida institucional dominicana, el personalismo, la lucha de personas, la lucha de ego, si el actual presidente quiere quedarse, pero si también hay otro que le adversa, en fin, es siempre una lucha de hombres y no una lucha de instituciones, entonces yo a veces me resulta hasta difícil de asimilar como humano, el que los dominicanos tengamos una capacidad tan grande de normalizar lo que no es normal, que tengamos una capacidad tan grande de decir, bueno, si se quiere reformar otra vez la constitución pues se reforma, si hay que hacer un pacto fiscal, bueno, no se hace porque estamos en campaña y no pasa nada. no, eso es lo que está mal que la sociedad lo acepte como bueno y válido con un argumento que es inclusive anticonstitucional, ¿cómo puede ser que a este país se le diga que en este año otra vez no se va a hablar de reforma fiscal porque estamos en una temporada preelectoral y que la gente se quede tranquila como si nada? por la misma razón que no se indignan y creo que las organizaciones civiles las que sí están organizadas sean las primeras que se queden calladas porque la gente normal, Emil, en muchas ocasiones o no tiene los medios para quejarse o no comprende cómo quejarse de un tema como ese porque cuando se habla de reforma fiscal todo el mundo entiende que más impuestos pero aquí hay una serie de instituciones de la sociedad civil organizada que sí deberían tener ese tema como debate permanente pero le hacen el juego a los que tienen el poder sí claro porque las miles del poder obviamente que hacen que las opiniones cambien y hay muchos mercenarios de convicción como dicen por ahí pero yo no le endilgaría la culpa solamente a las organizaciones porque las organizaciones al igual que el Congreso de la República no son más que la reflexión de lo que somos nosotros el mea culpa es colectivo hay un tema aquí con el compromiso y con el activismo en favor de instituciones gubernamentales más sólidas pareciera que yo no sé si es el clima yo no sé si es que la belleza de la naturaleza nos ha condenado a vivir en un país tan bonito y tan hermoso que los problemas ocupan la última escala de prioridad dentro de la agenda nacional yo no sé si es eso pero a mí me parece impresionante que normalicemos tantas cosas nosotros no podemos normalizar que constantemente se viole la ley no podemos normalizar que constantemente se viole la constitución no podemos normalizar que las medidas que sabemos que tenemos que adoptar en este caso por ejemplo una reforma fiscal no se adopten simple y sencillamente porque hay un objetivo político de corto plazo entonces ¿dónde está el punto de quiebre? ¿dónde está el punto donde decimos ya no más? y la razón que motiva esta reflexión es que yo este fin de semana me topé con una obra que quería leer hace mucho empecé a leerla y quedé naturalmente enamorado por el espíritu de resistencia que encontré ahí en muchas personas sin hacer juicios de valor sobre el movimiento constitucionalista que es esta famosa obra del conocido periodista del New York Times Tad Salk que la Academia Dominicana de la Historia republicó en 2015 como diarios de la guerra civil él lo publicó originalmente como diarios de los dominicanos y en esta obra señores cuando yo leo el grado de compromiso que tenía la gente con los constitucionalistas los abogados los médicos gente que dejó carreras gente que le decía a este señor en su crónica que él hace de lo que se vivió aquí a partir del 24 de abril de 1965 yo dejé de ganarme el pan yo dejé mi negocio yo dejé mi empresa porque yo creo que este es el momento donde vamos a tener una mejor república dominicana y mientras yo leía eso yo decía pero ven acá eso no hace 100 años esto es un hecho relativamente cerca en la época en la que nosotros vivimos sin embargo pareciera que son dos países completamente distintos porque el grado de compromiso social que ese señor relata con una prosa hermosísima en ese libro que tenía muchas personas como el movimiento constitucionalista podrá usted criticar o no la forma en que Camaño manejó ciertas cosas eso es otro debate pero hablemos de la idea de la inspiración de esa atracción intelectual y pasional que generaba en mucha gente la oportunidad de tener una mejor república dominicana eso yo lo veo totalmente ausente ahora mismo del debate público y totalmente ausente de mis contemporáneos y me preocupa me preocupa porque ese desdén esa normalización de que se viole la constitución con repostulaciones como la de Medina que se posponga un pacto fiscal porque estamos en campaña que no se modifiquen la ley porque mi primo es el director de tal oficina pública ese desdén y esa normalización de lo corrupto de lo éticamente cuestionable y de lo que no le hace bien a la nación dominicana a mí me preocupa muchísimo porque si no hay indignación no habrá respuesta a muchos de los abusos que vemos constantemente que se comete aquí con el poder entonces yo creo como que ojalá ojalá que no tengamos nosotros que llegar a un punto donde las consecuencias de habernos indignado tarde sean más caras de lo que puede ser ahora pero nosotros estamos viviendo aparentemente muchos de nosotros en Narnia en una república dominicana donde todo está bien en un país donde tenemos niveles de consumo parecidos a los europeos y una belleza propia del Caribe y el futuro es hermosísimo no se lleve de eso no se fíe todo lo contrario todo lo contrario así como pareciera que estamos en la cúspide de un momento de una gran bonanza económica yo lo descarto por la propia inestabilidad de nuestra economía por la propia debilidad de nuestro aparato productivo y por la preocupante política fiscal que don Andrés muy bien describió hace un momentito hemos seguido nosotros y tu endeudamiento que quizá en tres años la Narnia que se nos presenta cada 27 de febrero y la Narnia en la que mucha gente cree que estamos viviendo no sea más que una simple ilusión que cuando termine el costo social será bastante alto así que yo creo que es un momento señores de que pensemos muy bien lo que está pasando en nuestro país y que tengamos un poquito más de compromiso no solamente culpando al otro por no hacer activismo sino culpando a nosotros mismos por no contribuir nosotros desde nuestro puesto de trabajo desde nuestra empresa desde nuestro grupo de vecinos desde donde sea que estemos a que las cosas por fin se empiecen a ser bien El Gobierno de la Tarde Comenzamos al Gobierno de la Tarde ya son las 4 y 25 escuchamos los comentarios de todos los miembros del equipo y es momento del comentario de Eduardo Núñez Muchísimas gracias Yulisa muy buenas tardes a todos nuevamente en el día de hoy yo quiero tratar un tema a raíz de lo que comentábamos el viernes pasado del observatorio de redes sociales como es conocido y ya como lo veníamos mencionado se aprobó en la Junta Central Electoral la creación de un órgano para observar las redes sociales esto trae como consecuencia muchas preguntas en primer lugar y de hecho hay quienes ya a nivel de prensa escrita han cuestionado el posible conflicto que pueda surgir con la libertad de expresión pero antes de llegar al conflicto propiamente con la libertad de expresión yo me hago la pregunta de cuál cuál es la necesidad de un observatorio de redes sociales sobre todo a lo interno de la Junta Central Electoral hay que tener muy en cuenta lo siguiente en este en estos dos años o sea o este último año mejor dicho se ha reformado el sistema partidario dominicano y se ha reformado el sistema electoral dominicano lo que significa o lo que ha implicado que la Junta asuma nuevas y más responsabilidades ya la Junta se ha convertido con las limitaciones naturales del órgano que es en una pequeña unidad de análisis financiero pues debe de controlar todos los topes de la campaña y la pre-campaña en adición a eso debe de celebrar primarias que no sabíamos de dónde iba a sacar los fondos en adición a las primarias también debe de concientizar de hacer conciencia en la población de la nueva implementación del voto automatizado porque hay que señalar y hay que dejar muy claro que es una nueva experiencia de votación porque nosotros no tenemos experiencia de votación digital a ese nivel el caso es que hay una serie de nuevas complicaciones que traen nuestro sistema electoral que a mí me hacen preguntarme y esto de observatorio de redes sociales yo traté de buscarle la justificación y la primera justificación que se me ocurrió fueron es perdón la disposición del artículo 284 numeral 18 de la ley de régimen electoral la cual hace lo siguiente dice que serán castigados con pena de 3 a 10 años de prisión los que violaren normas sobre uso de medios de comunicación impresos electrónicos y digitales elaborando financiando promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos o candidatas y etcétera también incluye el personal en resumen el artículo lo que hace es decir que el bien jurídico del honor de los candidatos que el bien jurídico de la intimidad de los candidatos ahora tiene una pena por ejemplo que los golpes y heridas simples o que el robo o la pena que se recibe por el fraude a la administración pública lo explico en palabras aún más sencillas en el día de hoy la difamación e injuria contra un candidato de cualquiera de los partidos supone una pena similar a las que recibirían o por las que querían ser sancionadas aquellas personas por ejemplo acusadas de soborno transnacional en mi opinión hay un uso desproporcionado de lo que se conoce como la capacidad que tiene el estado de castigar porque por ejemplo el honor o la intimidad de un ciudadano común de un ciudadano normal que no haga actividad política proselitista cuando se le lesiona o cuando se le pone en riesgo solamente supone una pena de hasta dos años en adición a eso hay que entender lo siguiente las redes sociales no son un fenómeno similar a los medios de comunicación tradicional es lo primero a diferencia de los medios de comunicación tradicional las redes sociales se diferencian por lo menos y esto es mi posición por lo menos en tres momentos primero las redes sociales tienen una vocación de permanencia es decir aquello que se publica aquello que se promueve o aquello que se o aquello que se reproduce en una red social se queda ahí y queda para disposición de cualquiera que quiera acceder a la red porque se encuentran porque se encuentran en esa infinita base de datos que es el internet igualmente las redes sociales tienen una capacidad expansiva una onda expansiva de mucho más alcance y de más rapidez que aquellas que tienen los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión por una cuestión muy sencilla para usted recibir hoy o ahora el mensaje que yo estoy transmitiendo debe de escucharme en las redes sociales y aquí vuelvo con lo de la vocación de permanencia el mensaje siempre se queda ahí y lo otro que el tercer punto que es tal vez lo más importante tienen una flexibilidad para integrar a los medios de comunicación tradicionales todo el contenido que nosotros hacemos aquí todo el contenido que nosotros comunicamos aquí se queda en en todas las redes sociales de la emisora y en nuestras redes personales ¿por qué menciono todo esto? porque debemos aceptar una realidad y es que las redes sociales por su propia naturaleza no admiten un control o una vigilancia como el que se podría aspirar desde un observatorio de redes sociales y aquí vuelve mi pregunta inicial ¿cuál es la función de este nuevo órgano sobre todo en una junta central electoral con tanto compromiso cuál es la función de este nuevo órgano cuando hay una escasez cuando las propias autoridades de la junta central electoral se han quejado de la escasez de recursos en adición a eso debo necesariamente agregar que las redes sociales no son como los medios de comunicación tradicionales en el sentido de que no obedecen a la misma lógica no obedecen a la misma lógica ni de carácter social ni de carácter político las redes sociales erosionan el tejido social y político de una forma muy distinta y ciertamente esto supone riesgos y lesiones muchísimos más altos para los derechos personalísimos como el honor la intimidad y la imagen que lo que suponían los medios tradicionales por lo que explicaba anteriormente de que todo el contenido de las redes sociales siempre se queda ahí pero a todo eso y bueno y también existe el riesgo que es algo que se debe de mencionar de que cualquier persona cualquier cualquier enajenado mental tal vez o cualquier persona sin nada que hacer con una conexión cuyo único mérito sea una conexión a internet puede jugar con la imagen y el honor de otro eso es cierto de hecho Humberto Eco lo decía lo decía con mucha claridad en una en una entrevista que dio antes de fallecer una de sus últimas entrevistas en las redes sociales el tonto del pueblo se convierte en el portador de la verdad ¿por qué digo todo esto? nada del gran riesgo que suponen las redes sociales para el honor o la imagen de un candidato o de un político puede justificar que se eleve las penas hasta 10 años por una razón muy sencilla las redes sociales son parte de la sociedad de hoy y son parte de ese mínimo de tolerancia con el que todos debemos de vivir hay una desproporción en la pena porque no podemos decir que lastimar la imagen de un político o lastimar el honor de un político es un bien jurídico más preciado que el patrimonio de las personas o que el patrimonio público porque si a mí se me castiga con 10 años porque difamo o injurio a un político determinado es la misma pena como lo mencionaba anteriormente ¿qué es lo que va a ser esa unidad de seguimiento de las redes? son pendejadas aurelianas que se inventan hace cierto tiempo son puestos de trabajo ¿será? porque es una cosa estúpida tonta hay que entender y eso era lo que decía tratar de controlar las redes imposible por su propia naturaleza las redes son un medio plural un medio abierto son fractales lo que se llama fractales donde cualquiera puede acceder porque eres emisor y receptor y además tú no detienes un fractal un fractal tiene todas las características del sujeto entero de lo que se trate el fractal por mínima que sea la fracción es al mismo tiempo es una unidad propia de funcionamiento independiente total entonces ellos no pueden controlar eso nadie puede controlar eso es un disparate total el intento de masificación el intento de controlar la masificación de los mensajes o la reproducción cuando se dice por ejemplo que se va a castigar con pena de 3 a 10 años el que promueva o sea usted dar un retweet de una noticia que alguien puede considerar difamatoria aparentemente será un tipo penal o una conducta penalmente relevante pero por pensar en casos recientes imagínese usted una acusación con 1.600.000 imputados es imposible para terminar quiero decir que si bien las redes sociales pueden constituirse en mecanismos que faciliten la difamación tal como decía Eco no podemos olvidar de ninguna manera que son hoy por hoy el principal instrumento de la libertad de expresión y la circulación de información su limitación en mi humilde parecer es una limitación inclusive al propio estado de derecho y al ciudadano de hoy vámonos francis y volvemos el gobierno de la tarde empezamos el gobierno de la tarde a las 4.38 Díaz Rúa le pide al ministerio público explicar por qué no incluyó en la acusación adenda firmada por Gonzalo Castillo el secretario de finanzas suspendido del partido de la liberación dominicana el señor Víctor Díaz Rúa solicitó durante un momento de la audiencia del caso Odebrecht hoy que el ministerio público explique las razones por las que no incluyó en la acusación una adenda de la autovía del coral firmada por el actual ministro de obras públicas y comunicaciones Gonzalo Castillo Díaz Rúa todos saben que fue el ministro de obras públicas y comunicaciones que también fue director del instituto nacional de aguas potables y alcantarillado durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández tomó un turno hoy ante el juez Francisco Ortega Polanco e hizo la solicitud y la hizo de esta manera yo quiero que se me explique por qué el ministerio público no habla de la adenda 5 que no fue al congreso y que tiene un monto mucho menor de lo que efectivamente se pagó me gustaría que explicaran eso porque me tienen un poco confundido por qué no aparece la adenda 5 firmada por Gonzalo Castillo que no está en esta acusación le pidió a Laura Guerrero Pelletier directora del PEPCA explicar cuando les corresponda responder a las defensas por qué la adenda 5 que firmó Gonzalo Castillo no la introdujeron en esa acusación y posterior al señalamiento de Díaz Rú el abogado de Conrado Pitalugui el señor Veras defendió que el contrato entre Conrado Pitalugui y Odebrecht para la autopista del Coral está conforme a la normativa dice que la ley 302 sobre honorarios establece un mínimo pero que no establece un máximo y ahí se fue la cosa vamos a continuar con los comentarios Eduardo ya usted sabe vamos a pedir 6 millones de dólares por trabajar aquí nosotros los honorarios tienen un mínimo pero no un máximo nada José Luis que no es del todo cierto la ley la ley de abogados si establece un máximo que es un 30% por ejemplo en los cuotas litis y naturalmente yo soy yo apoyo el libre mercado el capitalismo como modelo siempre y cuando no salga de mi bolsillo y se lo lleve otro como modelo de constitución económica pero decir que no hay máximo sí claro pero ven acá creen que este país está lleno de bobo con pe pero nada José Luis tú eres el que vas a tener tiempo de inicio pero no de conclusión para seguir por la misma idea del señor Congrado Pitaluga vámonos con tu comentario bien voy a hacer un comentario un poco más más corto que de costumbre espero pero digamos con sustancia política electoral no soy muy aventurado en meterme en la parte interna de los partidos en su funcionamiento pero sí hay un fenómeno que en lo personal me gusta estoy a favor quiero comenzar diciendo eso y que he envidiado siempre de otras esferas políticas he dicho muchas veces que Colombia por ejemplo donde hay una escena política muy cambiante muy casi siempre muy movida para decirlo en términos criollos siempre me ha llamado la atención que en ese país grandes estrellas de su de su política provienen del campo municipal es decir ha sido casi en los últimos 25 o 30 años un país cuyos ex alcaldes han dominado las aspiraciones presidenciales el trabajo de las alcaldías producto de la enorme cantidad dependiendo obviamente también el modelo legislativo de políticas que manejan de responsabilidades que recaen sobre sus hombros tiende por lo tanto a ser un perfecto ejemplo de administración de recursos mientras que el legislador que claro está es una posición que te proyecta y es una posición que te muestra ante el electorado tiene un marco vamos a decir un poquito más limitado en relación al hacedor de leyes al fiscalizador en países como los nuestros menos fiscalización que nada en cuanto al tema de hacer leyes siempre hay unos congresistas que se destacan más que otros otros se destacan más en el tema de las discusiones los debates en defender una serie de intereses casi siempre partidarios y las grandes estrellas de la política insisto en países que se fijan mucho en el tema de cómo se administran presupuestos cómo se maneja personal en cómo usted se distingue de los otros y sobre todo genera niveles de creatividad yo siempre he dicho que la alcaldía el gobierno municipal permite generar niveles de creatividad en la gobernanza más que otras áreas esencialmente las áreas congresuales o que las áreas sobre todo donde usted es asignado por decreto y donde muchas veces tiene una camisa de fuerza perfectos ejemplos de lo anterior pueden ser el caso de Antanas Mocus que fue candidato a la presidencia colombiana el propio presidente Saliente Santos que había sido pues alcalde hace cerca de una década de la capital de su país el caso de Petro que fue un alcalde bastante destacado y así así tendríamos un historial bastante elevado en República Dominicana no es la costumbre pero si hemos tenido alcaldes que de supuesto de haber tenido un trayecto en la alcaldía que se ha vendido como bueno a veces no es tan bueno como se vende a veces es mejor de lo que se vende han logrado dar el salto a ser presidenciables no todos ellos con mucha suerte mucha fortuna uno de esos ejemplos es José Francisco Peña Gómez en lo que fue su paso por la alcaldía del Gran Santo Domingo cuando no había la famosa división política que hoy existe y un segundo caso es el de Feyo Suburbí que después de dos pasos por la alcaldía del distrito pues tuvo también proyección presidencial incluso una candidatura vicepresidencial que fue la del año 2004 y fue también de los que en el año 2000 año 99 realmente pues peleó la candidatura presidencial en aquella famosa consulta interna en aquella famosa convención frente a Hipólito Mejía y que terminaría ganando este último de cara a las elecciones del año 2000 sin embargo en la práctica no ha sido nuestro espectro político electoral el mejor para los alcaldes en los últimos años ha venido ocurriendo y eso insisto inicié mi comentario diciendo que me agrada las principales alcaldías del país esencialmente Distrito Nacional y Santiago han sido ocupadas por políticos jóvenes políticos en el caso de Abel Martínez después de un ejercicio congresó al camino me pareció muy brillante es mi opinión yo creo que más allá de que fue presidente de la Cámara recordarle por algunas cosas que no son pienso tan cercanas al ejercicio legislativo ha decidido dar el salto decidió dar el salto al municipalismo y yo creo que lo ha hecho con bastante éxito a mí me podrá gustar más o menos la figura política de Abel pero de que tiene hoy por hoy el si se quiere el aplauso de una enorme cantidad de la ciudadanía de su municipio en el caso de Santiago de los Caballeros e incluso gente que desde fuera de Santiago como yo cuando ha visitado Santiago se ha quedado con el buen sabor de que por lo menos la parte del ornato se ha hecho un intento extraordinario mantener una Santiago limpia pulida con una enorme proyección donde se intenta hacer de Santiago lo que es un centro cultural también no solamente de negocios y de población en el caso del Distrito Nacional David Collado da el salto desde la diputación al gobierno municipal en una de las transiciones yo diría más rápidas a ocupar un puesto tan exigente como el del alcalde del Distrito Nacional y en ese sentido todo luce indicar yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que Collado tiene aspiraciones más allá de ocupar la alcaldía del Distrito ¿por qué hago esta introducción? bueno porque pienso que este ejemplo va a ser imitado por otros políticos que tienen ambición yo siempre he dicho que le tengo más miedo al político sin ambición que al que le sobra la ambición puede ser uno de los mejores alicientes en la competencia para usted tratar de hacer las cosas bien y que cuando se le compare con otro usted tenga usted tenga un resultado ganancioso no quisiera insisto tener ningún político en ningún puesto de importancia que no tenga ambición de llegar más allá porque es una de las pocas cosas que me va a asegurar a mí que ese individuo va a intentar hacerlo medianamente bien por lo menos se va a preocupar por el que dirán a mí me resulta en mi cálculo que los políticos que más daño han hecho en nuestro país son aquellos que nunca han tenido la intención de medirse en el electorado sobre todo los de decreto los que son nombrados en puestos ministeriales que cuando nacieron no le dieron un acta de nacimiento sino un nombramiento en el estado aquellos que tienen prácticamente creen que por derecho de nacimiento deben ocupar un puesto en la nómina y esos son los que más fácilmente si se fijan cambian de sector dentro de su partido cambian de partido para mantenerse en el poder porque su ideología es la nómina en el caso de aquellos que tienen ambición insisto sacrifican más y pueden generar mejores resultados a su población ver que la alcaldía del distrito nacional hay como preaspirantes una serie de políticos cada uno con sus virtudes y defectos o con su nivel de proyección me hace pensar que las cosas podrían ser muy positivas por lo menos para los habitantes de esos municipios y de esas demarcaciones donde se está viendo un esfuerzo un esfuerzo en presentar por lo menos candidaturas innovadoras o que van a intentar hacer la diferencia Domingo Contreras que es un político por ejemplo de un técnico como todo el mundo lo conoce se suponía que iba a ser el sustituto biológico en la candidatura a la alcaldía de Roberto eso no se dio se dio una ruptura las cosas terminaron como terminaron hoy Domingo está en otras en otras faenas dentro del estado aunque por ahí yo creo que se guarda su intención de aspirar a la alcaldía del distrito vengo con la información y es de muy buena tinta de que habrá dentro de los precandidatos a la alcaldía uno muy joven atención a esto Julissa y a nuestros compañeros de Zeta Digital va a aspirar a la alcaldía del distrito no a la presidencia de la república como mucha gente lo haya dicho yo no sé si en serio o en broma lo he visto en las redes se han viralizado algunas algunas imágenes va a aspirar a la alcaldía del distrito del año 2020 Omar Fernández Omar Fernández es el hijo de Leonel Fernández y mucha gente ha estado pues viéndole pero por qué partido por el PLB sí sí va a aspirar dentro del partido de la liberación dominicana a la precandidatura va a ser precandidato va a formar un proyecto está formando de hecho un proyecto para aspirar a la alcaldía del distrito nacional y pienso que se va a poner son una familia de políticos el doctor Fernández es expresidente y quiere volver a ser presidente la doctora Margarita Cedeño que es la esposa vicepresidenta con aspiraciones presidenciables y Omar Fernández que es el hijo del doctor Leonel Fernández aspiración a ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo o sea fíjate cómo quizá la conversación de familia ha sembrado sus frutos en el caso de la alcaldía del distrito nacional insisto ver al hoy director de la CAS de la corporación de alcantarillado de productos de Santo Domingo hacer una gestión que esté intentando sobre todo presentarla y moverse y generar obviamente algún tipo de impacto ver a Hugo ver a un muchacho joven yo pienso que con un mensaje interesantísimo estuvo aquí y tiene propuestas Hugo es una cara es un rostro que pienso es bien asimilado por una buena parte de la ciudadanía dado su trabajo en los medios de comunicación y el hecho de que ha pasado por la política esencialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta ahora sin ningún escándalo que le manche y el hecho de que se sume a eso bueno David yo tengo clarísimo que va a reintentar mantenerse al frente de la alcaldía de cara a un proyecto político que insisto todo el mundo está claro de que busca algo más no quedarse siendo un alcalde como ocurrió con otros que llegaron a un nivel esencialmente satisfactorio para ellos a título personal yo soy alcalde y me quedo aquí hasta que Colón baje el dedo soy diputado y me quedo aquí hasta que no haya más remedio en el caso de David pienso y el de Abel todo el mundo sabe que están buscando un escalón más y algún día aspirar a la presidencia Omar Fernández al que mucha gente también desde ya le ve por un tema casi de apellido aspiraciones presidenciales está claro que tiene que pasar escalones no todo el mundo va a ser su padre cuyo primer cargo público fue presidente de la república una cosa que yo diría es irrepetible aunque lo esté intentando también Luis Abinader si llegara a la presidencia en el año 2020 Luis Abinader Corona su primer cargo público también sería presidente de la república José Luis te interrumpo para darte una buena noticia nos llama don Andrés Telemateo con una información que si es una buena primicia acaban de descargar al doctor Gómez me alegra enormemente que y justo hoy que hablamos del tema nueva vez recibamos esa información que bien nos sentimos por el doctor y por la ciudadanía de San Domingo Norte y por la ciudadanía en general porque el primer derecho es a la vida no hay que dejarse matar para comprobar tener razón de nada vale la pena tener razón muerto nadie quiere tener la razón estando en la tumba cierro te iba a decir José Luis que creo que el presidente Mejía fue candidato a senador por Santiago y perdió a principios de los 90 94 por ahí y perdió y si mal no me equivoco también el presidente Medina fue diputado y fue presidente de la cámara en aquella negociación entre PLD y partido reformista después de las elecciones del 90 el presidente Fernández nunca fue candidato nada bueno hubo una ocasión que se había preparado una precandidatura creo que una diputación pero nunca la única la única candidatura que él sí había tenido porque ahora sí no podemos tampoco exagerar la candidatura de la presidencia del 96 fue su segunda candidatura él había sido candidato a vicepresidente en el 94 en la boleta presidencial Bosch Fernández de 1994 cuando el PLD retrocedió otra vez al tercer lugar después de haber sido en el 90 pues el partido que estuvo más cerca entendemos nosotros en condiciones normales de haber ganado la presidencia en ese momento así que con esa información de Omar Fernández que va dentro de poco tiempo a informar de esas aspiraciones pienso que se va poniendo bastante interesante la carrera por ocupar el mandato municipal del distrito nacional una demarcación que tiene muchas particularidades como es normal ¿cuántos precandidatos hay en el PLD? hasta donde cedos ¿en el PLD para qué? para la alcaldía de San Domingo hasta donde recuerdo dos pero van a ser más van a ser más porque tengo entendido por ahí no estoy tampoco tan enterado como para asegurarlo que van a salir por lo menos dos más en los próximos días insisto que Domingo Contreras debe tarde o temprano revelar también un proyecto yo creo que ha sido esa su vocación debió ser un candidato natural del PLD lo hubiera sido normalmente insisto en el 2016 de las personas que han expresado sus intenciones en los últimos 10 años Domingo es el más técnico probablemente yo lo conocí yo lo conocí en la sala de clase muy buen profesor maneja el tema urbanístico maneja el tema de las personas que más conocimiento tienen aquí del tema municipal de Domingo Contreras uno que en un momento se rumoraba que podría haber sido también sustituto de Roberto Salcedo era Andrés Navarro que hoy tiene aspiraciones presidenciales pasó también como funcionario por la alcaldía del Distrito Nacional insisto que desde Peña Gómez y Feyo Suburbí Bonilla los alcaldes del Gran Santo Domingo en esa época ya después del Distrito Nacional a Roberto se le adjudicó en algún momento algún tipo de intención presidencial o vicepresidencial eso no llegó a hacerse efectivo prefirió permanecer en el puesto yo creo que cada mandato de él desmejoró el anterior en mi opinión con todo el respeto al mundo a Roberto Salcedo su mejor mandato fue el primero y el último pienso que fue terrible y eso provocó entre otras cosas facilitó la llegada de David Collado así que va a estar bueno va a estar buena la competencia en el Distrito y cuidado que el Distrito Nacional podría estar cobijando así como podría darse el caso en Santiago podría estar cobijando las próximas aspiraciones también ah bueno Farida Raful fue precandidata a la alcaldía antes de intentar la diputación primero podrían las aspiraciones en el Distrito Nacional ser las que modelen señores los próximos presidenciables en la República Dominicana de cara a los próximos 12 o 8 años me atrevo a asegurarlo en ciudades grandes es importante por ejemplo México las alcaldías López Obrador si las alcaldías son más catapultantes para la presidencia que el Congreso y de hecho hay un eterno debate entre las dos en la visión vertical Macri en la versión vertical que nosotros tenemos de las políticas se hace carrera también regidor alcalde luego presidente diputado senador luego presidente aunque ese fenómeno nunca se ha dado así por completo en Estados Unidos en Estados Unidos son gobernadores estatales o senadores en su inmensa mayoría vamos a terminar esta parte entonces este primer segmento El Gobierno de la Tarde